Mi amor esto es pa' ti, pues ya vi que tu amiga empezó a hablar Creo que esta tiene celoso, es envidia que le da Mis palabras bonitas si son de verdad De mi te enamoraste, parece que eso a ella le sienta mal Sabes que no es mentira, ese hombre te ama No te cambiaré por followers ni fama Yo no te hago ilusiones, por eso no entiendo el drama Esa amiga tuya siempre te cambia la trama, entiende Que todas las relaciones se respetan y que me tire la primera piedra Que no te cae, yo tengo fallos, pero pa' que sepas Que como Bobby no te va a amar ninguno en este planeta Tú ya lo sabes, baby, tú eres un bomboncito Y contigo se me ponía a mil el corazoncito Tú eres mi regalo favorito, contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito y así Se tratar a las mujeres, no necesito quinientas Ya tengo la que me quiere De que me quiere y no le fallo Porque yo sé que ella se muere Sabes que me adora, que me extraña, que me ama Si esa amiga tuya me escribe en la noche y la mañana Tú mi bomboncito, mi niña, mi moda Y esta mordida porque de mí no consigue nada Esa mujer solamente tira veneno, se pone a sufrir por todos tus momentos buenos Conmigo ahora libre no te pongo freno, no te miento, te doy amor del bueno Baby no te vayas nunca de mi vida Que sin ti ya no tendría sentido Mami no le pare a tus amigas, que yo vivo para ti, si muero muero contigo Tú ya lo sabes, baby, tú eres un bomboncito y contigo se me ponía a mil el corazoncito Tú eres mi regalo favorito, contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito y así se tratara a las mujeres No necesito 500, ya tengo la que me quiere La que me quiere y no le fallo Porque yo sé que ella se muere Porque yo sé que ella se muere Que ella se muere El bobi cierra, bebé Yeah, yeah, yeah Quality C-A-T-G G Wow, wow, mmm, mmm